Viernes, 22 horas, ser o no ser, los grandes de la pantalla grande, Rodolfo Rani. Nos retiramos porque perdimos una batalla, pero la guerra, la guerra la vamos a ganar nosotros. Cuando un represor de la dictadura argentina es reconocido por una de sus víctimas, intenta buscar ayuda en sus viejos camaradas que le dan la espalda. La ciudad, que antes era su territorio de casa, se reduce ahora a una pequeña parcela donde su retirada es cada vez más improbable. Ahora le tocó el turno a la democracia, ¿no? Déjame de joder con la democracia. Rodolfo Rani en En Retirada, de Juan Carlos de Sanzo. Cero no ser, los grandes de la pantalla grande. El viernes a las 22 por Inca TV. Donde vos estás, está tu cine. De Juan Carlos de Sanzo.